Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solitar Con el caballo blanco me solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Cuando alguien comprenda que el amor bonito No te digas conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos tristes Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto No te digas conmigo No te digas conmigo No te digas conmigo No te digas conmigo Gracias por ver el video.